¡Listo! ¡Acho! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ligeramente embarazada. ¡Qué lindo ver cómo se agranda la familia! ¡Pampita está esperando una nena! ¡Sí! ¡Pampita sigue con noticias! ¡Pampita! Cada vez que se va a México tiene algo para contar. Es una genia. ¡Pampita está embarazada de una mujer! ¡Es una nena! ¡Qué linda noticia! Sí, la mejor noticia que pudiéramos soñar. Hay que sacarse el sombrero a Pampita porque más allá de la alegría de la confirmación del embarazo, la alegría de la confirmación, además de que va a ser una nena, la manera mediática y promocional que usa las redes para dar una información. La verdad es la número uno para manejar información, redes y los medios. ¡Genial, Pampita! Aparte lo contó por un vivo, chicos. No está mal la mente, Pampita, quizá, de decir, esto va a ser noticia sí o sí cuando lo diga. Bueno, ya que va a ser noticia, hagámoslo. Están todos esperando la confirmación. Tengo la confirmación y tengo el sexo. Lo tiro en un tweet y pagamos los paneles que vienen en el camión. Pero yo quiero quedar embarazada así, Pampita. ¡Qué linda idea de una amiga que ella vive en Estados Unidos! Así que mi hijo decía, ¿hacés esto? Y dije, sí, divino, me encanta. Y además para contarle también a mis hijos que ellos no sabían. Y mis amigos tampoco sabían. A sorpresa y en el momento. Sí, fue sorpresa para todos, fue muy emocionante. Pasó el trapo a todas las demás. A partir de esto, otra vez, Pampita vuelve a estar, con una noticia muy linda, la verdad, pero vuelve a estar en los primeros planos. Y se dispara con respecto a las Nicoles. ¿Viste el italiano Gianluca Bacci, que tuvo ahora su primera hijita? Él, para comunicar que era mujer, hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba. Bueno, estamos hablando de un mega millonario. ¿Vos estás diciendo que Pampita se copió de Gianluca Bacci? No, estoy diciendo que ahora se ve que se usa eso. Yo hasta mi última hija no se usaba. No, me sorprendió que lo dijiste como que se copió. No, me acordé, me acordé porque tiraba un humo rosa comunicando a sus conocidos familiares que era una mujer. Karina, sacate a Lam de encima en este programa, por favor, porque no venimos con maldad. Yo termino los lugares y suelto rápido. La que no suelta con Pampita, me parece que sos vos. ¿Tienes lo que dicen de que en las lolas se notaba el embarazo? Sí, fue lo primero que me delató. Lo único, si se quiere, porque en la panza, la verdad, muchos marcaban, pero... No, porque estoy de poquito, ¿no? Todavía panza nada. Me voy a poner más cuadrada próximamente, pero no, por ahora no. Por último, yo tengo acá, cuando iba entrando, había esos aves blancos divinos que viajan desde la Europa. Sí. Y me dice, ¿vos trabajás con Karo? Sí, sí, le dice, ¿le podés dar algo? Y yo, mirá, dejándolo acá porque yo no lo puedo tocar. Entonces me dejó acá un regalito para vos. ¿Qué es eso? ¿Un papelito? Abrilo, a ver. Qué pelito, a ver, qué lindo. Ahí, le mandó algo. Yo no entiendo nada porque esta ave blanca le trajo algo. ¿Qué es esto? ¿Mandó? Mirá, le mandó un parcito de dinero. Para mí, que hay muchas mujeres en este programa. Bueno, no, me lo mandó para vos, con un corazoncito, sí. ¿Vos decide acá, Marzo, que esto es por algo? No sé, me manda eso y dice que por ahí ustedes con la pandemia están escribiendo en lugar equivocado. Es arroba cigüeña o arroba escribía París. Suponemos que el nombre se nos va a ocurrir o va a aparecer o algo nos va a decir, bueno, si este es el nombre, pero imagínate que recién estamos de tres meses, falta muchísimo para eso. Es el primer embarazo que Karo tiene de Roberto García Moritán, ese hombre con el que se casó después de un largo noviazgo. Dos meses. Entonces, digamos que todo fue espontáneo, hasta la manera de conocerse. Estaba manejando y la vi. Vi, vi que era ella. ¿Visualizaste? Sí, lo vi. La puta. ¿Sole? Y le digo a Marcos, a mi socio, le digo, Marcos, la vi a Pampita. Y me dice, llámala, se acaba de separar. No, 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 no. Y le escribí a una amiga de ella que se llama Oriana, le dije, Ori, creo que soy un gran candidato para tu amigo Carolina. A las pocas horas me cae una solicitud de Instagram, de Pampita. ¿Qué puntaje te pones en la cama? Pregunta esta. ¿A vos? ¿En este horario? En este horario, Pampita. Bueno, puede ser también en cómo tendés la cama, pero creo que va para otro lado. ¿Qué es, del 1 al 10? Sí. Yo creo que soy un recontra 10. ¡Sí! 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 ¡Sí!